Estaba escuchando a Steve Jobs un video donde dice algo muy importante. El día que entendamos individualmente como individuo que el mundo hasta ahorita ha sido moldeado de una forma por personas que son menos inteligentes que tú. Ese día tú pondrás a tu mente en un estado que puedes cambiar el mundo. ¡Qué profundidad! Yo le puedo añadir a esto que sí está moldeado por gente menos inteligente que tú. Y también por gente menos feliz que tú. Por gente también con menos fe que tú. Porque después de escuchar eso investigué cuántos años la tierra, de la historia de concivilización, la tierra ha tenido paz. ¿Ustedes saben cuántos años ha estado la paz en esta tierra? Bueno, han pasado 3,400 años. Se ha registrado 3,400 años. Dentro de esos 3,400 años ha habido solamente 268, 268 años de paz. Ahora, ahora les pregunto, ¿ustedes son mejores que esas personas que han moldeado este mundo que nos ha tocado? Por supuesto que sí. Porque las estadísticas que investigué salió que como país Estados Unidos ha estado el 93% de todos sus años en guerra. Solamente el 7% de la historia de Estados Unidos, solamente el 7% de su tiempo como país ha estado en paz. Creo, creo que sí somos capaces de cambiar este mundo. ¿Cómo? Simplemente aumentando todas nuestras posibilidades. ¿Cómo aumentas las posibilidades? Educándote, leyendo un libro por semana. Yendo a cursos. Dando lo mejor de ti. Levantándote temprano. Dejando vicios. Si dejas esos vicios, reemplázalos con nuevos y buenos hábitos. Pero sobre todo... Hay que pensar lo que dijo Steve Jobs. Estamos en un mundo... ...donde fue moldeado por personas menos inteligentes que nosotros. Y eso es verdad.